Los manifestantes levantan campamento frente a la presidencia de Argentina. Tras pasar la noche en carpas instaladas en la Plaza de Mayo, organizaciones sociales dieron por terminada el jueves una protesta pacífica de 24 horas en reclamo de mayor ayuda social para contrarrestar la pobreza y la desbordada inflación. El llamado a campe con más de un millar de carpas montadas en este tradicional epicentro de la protesta en Argentina fue el punto culminante de una multitudinaria marcha de la izquierdista Unidad Piquetera, enfrentada con el gobierno peronista de Alberto Fernández. Levantamos el acampe, pero continúa el plan de lucha bajo otras formas, con otra metodología. Estuvimos 24 horas levantando un reclamo muy fuerte que tiene que ver con una situación social muy grave en la Argentina y que necesitamos resolver inmediatamente. Las organizaciones exigían ser escuchadas por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, pero las recibió el miércoles un funcionario de rango menor. Previamente el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, las citó para el 24 de agosto. La pasamos con mucho frío, pero hubo mucho compañerismo, nosotros acá venimos todos por lo mismo, muchas organizaciones, mucha gente que la está pasando mal, económicamente hay una crisis enorme en la Argentina y bueno, tenemos que hacer esto para reclamarle al gobierno que nos quieren sacar de la calle pero no nos quieren sacar de la pobreza. La pobreza llegó a 37% en 2021 y se estima que la próxima medición será de 40% cuando el gobierno promete cumplir con la reducción del déficit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar una deuda de 44.000 millones de dólares. Estas organizaciones convocaron a otra marcha para el próximo miércoles. Estas organizaciones convocaron a otra marcha para el próximo miércoles.